Así es, bueno, creo que si antes de empezar el torneo te decían puntero por uno el último día iba a decir que sí, qué sé yo, fue una vuelta con un poco más de altibajos que ayer si se quiere pero de todas formas sin sentirme en mi golf más cómodo poder hacer 3-69 me parece que es positivo y me tengo que llevar eso para mañana. No, bueno, creo que es según cómo lo llevo a cada uno, a mí me parece que si bien es una situación especial es mañana pararse en Tiel 1, arrancar de vuelta, hacer de cuenta que es un torneo de un día y jugar con lo que tenés al lado tuyo. Simplemente me parece que es eso, saber que va a ser un poco más match play si se quiere que otros días por el hecho de tener a los que vienen ahí peleando con vos a la par pero después en el resto, en el juego de cancha y en lo que por mi cabeza pasa es un día más de gol.